¡Vanessa López, México! ¡Vanessa López, Miss México! ¡Vanessa López, Miss México! ¡Luce un diseño de Lourdes Rivera! ¡Vanessa López, Miss México! ¡Vanessa López, Miss México! ¡Vanessa López! Toda Hispanoamérica vive este momento de tensión para seguir conociendo a las finalistas de este certamen. Invitamos a Miss México, por favor, a la ronda de preguntas. Elija uno de los celulares de Huawei. Gracias. Gracias. La pregunta ha sido formulada por la señora Angélica Sosa. ¿Qué descubrimiento científico le gustaría que se concrete este año? Hola, buenas noches. A mí me gustaría que se concretara un invento científico en el que la gente que tuviera una enfermedad incurable pudiera seguir gozando de esta vida hermosa porque creo que todos tenemos derecho a descubrir lo que tiene este mundo para nosotros. Gracias. Gracias, Miss México, por favor. A nuestro público y a nuestros televidentes, algo muy importante. En este momento, nombraremos no a la Virreina, sino a la ganadora. Así que en unos segundos, ustedes podrán conocer quién es la máxima representante de la belleza hispanoamericana. ¿Lo decimos ya o esperamos un poco Angélica? Lo decimos ahora. ¡Qué bonito! La Virreina hispanoamericana 2014 es... ¡Bolivia! La corona se queda en Bolivia, señores. Por lo tanto, mi reina hispanoamericana es Miss México. Felicitamos a Romina Rocamonte, representante de este país, quien se queda con la corona. Y por supuesto, felicitamos a todas las finalistas que le representan. Y ahora recibimos a nuestra Virreina, Miss México, que también se ganó el cariño de todos los bolivianos. Ella, por supuesto, acompaña a nuestra reina en esta pasarela, como nuevas soberanas de Hispanoamérica. Ahí están las ganadoras. Bolivia se queda con la corona de reina hispanoamericana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de la señal de la red Unite. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Y nos despedimos con imágenes que estás... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.